No hay nada más doloroso que Dios tenga que decir Me pesa tener a este en la iglesia Aleluya Lo saqué de la droga, lo saqué de la calle, lo saqué del pecado Lo saqué de la miseria Lo traje a mi iglesia Y es un desobediente dentro de la iglesia Me duele Me pesa Ay hermanito No permitas que Dios se sienta así Yo le suplico en el amor de Dios Le suplico en el amor de Dios Venga este altar a caer rendido en esta noche Si te tienes que reconciliar con el Señor Reconcíliate Si tienes que pedirle perdón a Dios Que me van a ver que te vean Aquí no importa quien te vea Aquí lo importante es que te arregles tu vida Adelante de la presencia de Dios Olvídate de las flores que te tire la gente Olvídate Aquí nadie se salva por ser pastor Aquí nadie se salva por ser predicador Aquí nadie se salva por ser líder de la iglesia Aquí hay que ser obediente Lo que hace la mayoría de evangélicos Hacen las cosas a su manera Hacen su propio evangelio A mí nadie me tiene que decir nada Yo voy a hacer las cosas como yo quiera Como yo pienso Como a mí me dé la gana Pues yo te tengo malas noticias Tú estás en problemas serios con Dios Serios Muy serios, serios Y escúcheme hermano Porque yo vine esta noche para ver si podía despertar una conciencia Una vez le preguntaron al evangelista Al evangelista Leonard Ravenhill Le dijo un hermano Leonard Tú oras por los muertos Y él le respondió No, le dijo Yo le predico a los muertos Dios quiere tratar con nosotros La obediencia es mejor que los sacrificios Es mejor hermano Aleluya No permitas que Dios tenga que llegar a un punto de decirme pesa Me pesa Me duele Tanto que he hecho por ustedes Tanto que yo he hecho por esta iglesia Que diga el Señor así hermano ¿Quieres pasar al altar? Desde este momento ya está abierto este altar Es mejor La obediencia Que los sacrificios ¿Quieres humillarte? ¿Quieres pedirle perdón a Dios? Esto es serio Si tú no lo has tomado en serio Yo lo siento por ti Aleluya Aleluya Santo te alabo Me pesa haber puesto por rey a Saúl Porque se ha vuelto de en pos de mí Y no ha cumplido mis palabras Y se apesadumbró Samuel Y clamó a Jehová Toda aquella noche Santo Santo Avanza Necesitas que se oren por ti Avanza Dios siente dolor Dios siente dolor Y tu manso quita la macuamasa Oh Dios Te alabo Aleluya Y dice la palabra de Dios Vino pues Samuel a Saúl Y Saúl le dijo Bendito seas tú De Jehová Yo he cumplido La palabra de Jehová Y me interesa ese verso ¿Sabe por qué? Porque así Hay gente en la iglesia Pensando que están haciendo La voluntad de Dios Y no hay nada más terrible Que Satanás te engañe Que te haga creer Que estás bien Cuando tú sabes que estás mal Saúl llegó a pensar Que estaba bien Por eso es que alguien dijo Una vez Cuando una mentira Se repite Demasiadas veces Se llega a convertir En una verdad Saúl había perdido La sensibilidad Saúl había perdido La comunión Con Dios Y comando La Isaac ¿Cómo te sientes En esta noche? Deja que Dios Trate contigo En este altar Sabaquimalay Habla con Dios Habla con Dios En oración Habla con Dios Deja que Dios Te administre Y mando Y mando Re tobas Yo sé que estoy mal Yo sé que estoy mal Y sabe dónde está Tu victoria Hermano Hermana Cuando tú reconoces Tu necesidad Entonces que Dios Empieza a tratar contigo Aleluya Deja que el Señor Trate contigo Deja que el Señor Trate contigo Porque es evidente Cuando ya estamos Apartados hermanos Es evidente Cuando andamos En desobediencia ¿Sabe lo que empezó A pasar Cuando el profeta Samuel llegó Y él le dijo Bendito de Jehová He hecho lo que Jehová me mandó Que hiciese Empezaron a avalar Las vacas Porque cuando andamos mal Hasta los animales Los ladran Los perros Los ladran El inconverso Dice ya no eres El mismo Se te nota Que estás cambiando Yo ya no te miro Como te miraba antes Estás perdiendo Humildad Estás perdiendo Consagración Estás perdiendo La comunión Con Dios Te ves diferente Le dice la gente A uno Oremos hermano Padre Tú conoces Nuestros corazones Mejor que nadie Solo tu palabra Es la única Que puede Traspasar Lo más profundo De nuestro ser Es la única Que puede penetrar Donde no puede llegar El psicólogo Donde no puede llegar El hombre Donde no puede llegar Nadie Solamente tú Saquitumalai Restaura Hasta que comprendamos Que es mejor La obediencia Que los sacrificios Que no vale la pena Ocupar un cargo Tener un cargo Hacer cosas en la iglesia Si no estamos En obediencia Oh Dios Cambia nuestra vida Oh Dios Cambia nuestra vida Y saba aquí Va la toda Masaya Trata con este pueblo Trata con la iglesia Trata con los miles Y miles de personas Que están a través De la radio A través de la televisión A través de los medios A través de los medios sociales Dios Entra a través De esos medios Padre Hasta ese hogar Esa casa Ese cuarto Ese automóvil Ay Señor Glorificate De una manera especial Mira donde está El enfermo Sánalo Donde está El cautivo Libértalo Donde está El oprimido Que salga De la opresión Donde está Dios mío Alguien que ha caído En desobediencia Que vuelva Al primer amor Dios mío Que vuelva A la senda antigua Glorificate Obra Dios mío Mira la sinceridad De cada vida De los que estamos aquí Mira nuestra vida Mira nuestro corazón Mira nuestra necesidad Te necesitamos Dios Hace el milagro Sabaquitumajalai Asohamay Oh Mírese quebranto Quebranta los corazones No permita Dios mío Que tenga que pesarte A ti Aleluya El haber hecho Tantas cosas Con nosotros No permita Que te defraudemos Ayúdanos Aleluya Ayúdanos Sabaquitumajalai Restaura la iglesia Restaura tu pueblo Restaura al desanimado Al desalentado Al que ya no tiene fuerza Restaúralo en el nombre De Jesús Gracias Muchas gracias Dios Muchas gracias Muchas gracias Aleluya 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 Dios te bendiga Hermanito Hermanita Dios te bendiga Solo me queda Decirte Ve Y haz Lo que Dios Te mandó a hacer Eso es todo Lo que tienes que hacer A su nombre Sea la gloria Dios te bendiga Dios te bendiga